El DIP Saltillo prepara la entrega del primer pabellón destinado a personas de talla pequeña en la ciudad. Este estará ubicado en las instalaciones del Biblio Parque Sur. Iván Guerra, director del organismo, informó lo que esto representa para este sector de la sociedad. Más que todo su función va a ser concientizar a las personas que existen entre nosotros, gente de talla pequeña, el cual muchas veces sufre mucha discriminación y motivos de burlas y tampoco nos damos cuenta lo que ellos viven el día a día, lo complicado que es subirse a un camión, no alcanzar un teléfono público, los lavabos. Entonces este pabellón es con la intención de que la gente sepa y se concientice que la gente pequeña está a nuestro alrededor y bueno, también están buscando a través de esta asociación que preside esta línea de Sinti Molano de que en las instituciones, en los gobiernos, en diferentes lados puedan también acoplar lo que son cajas, pagos o diferentes maneras en que uno vive la cotidianidad para que sea más fácil para ellos. La asociación en mención logró que el EDIL volteará a ver su solicitud y se apoyará mediante la infraestructura municipal a hacer más fácil su desplazamiento. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó Enrique Hurtado.